¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, los de cómo andan es una formalidad porque los hinchos de instituto hoy están todos más felices que nunca. ¿Cómo andás, Hernán? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Gloria, que me trajiste hoy a uno de los que la pisa lindo, ¿viste? Cuando armar los equipos la pisás, yo lo quiero siempre tener equipo. Trajimos un distinto, ¿cómo andás, Abo? Un saludo a toda la gente de Gloria y, bueno, un agradecimiento especial a Jonas Acevedo. Invito a especial hoy, cafecito de por medio, después de un asado con el plantel, está acá en Mundo Gloria, así que, bueno, gracias Jonas por estar acá. Bueno, buenas tardes. No, gracias a ustedes por la invitación, así que nada, un gusto. Bueno, antes que nada, gracias por aceptar la invitación. Sé que soy de los jugadores que no les gustan mucho las notas. De hecho, desde que llegaste a este instituto creo que te va a ser tu primera entrevista un poco más extensa, descontracturada, con la idea de que los hinchas conozcan un poco tu historia. Hablábamos recién un poquito fuera de cámara. Me decís que sos de un pueblo de San Luis, se llama Concarán. Bueno, contame a mí y al hincha de instituto cómo nace tu amor por este deporte. Sí, sí, la verdad que, bueno, no soy mucho de dar nota, de verdad. Pero sí, soy de un pueblo que se llama Concarán, San Luis. Nada, creo que de 7.000 habitantes más o menos. Así que, bueno, ahí empecé mi carrera futbolística. Siempre ahí jugando pegado a la banda, eran delanteros, te hago goleador en aquellos inicios. Sí, era más delanteros, delanteros o enganche, como se jugaba antes. Así que, bueno, creo que me identifico más como enganche. Y arrancás, imagino, en el Club del Pueblo. De ahí tengo entendido que estuviste en un club de Córdoba. Te vas a San Lorenzo. ¿Cómo es esa historia? Sí, sí, jugó en el pueblo, ponerle hasta los 14, 15. Bueno, y ahí se da la chance de ir a Esportivo Municipal de Río Cuarto. Creo que tuve seis meses ahí. Bueno, y justo se dio la chance de que iba a San Lorenzo a probar. Así que, bueno, me llevaron y ahí quedé y me hicieron ir a Buenos Aires. Cosas por ahí del destino, Jonas. Porque por ahí, si no te ibas a Córdoba en ese momento, si no te ibas a Río Cuarto, uno no sabe qué hubiera pasado con tu carrera, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, había ido más que todo para probar otro fútbol en Río Cuarto para ver qué onda. Y, bueno, justo se dio la chance esa de San Lorenzo. Y, bueno, creo que, bueno, sí, por algo se dan las cosas y, bueno, la aproveché. Bueno, en todo este camino, todo este aprendizaje, bueno, te tocó pasar por San Lorenzo, por Huracán y aparece Instituto en tu vida en un momento que, digamos, por ahí no sé si lo tenías en cuenta, aparece y realmente te has sentido, digamos, como identificado de a poco con el club, los has aprendido a querer en todo este tiempo, imagino. Sí, 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 la verdad que, bueno, apareció creo que en el momento indicado. Porque, bueno, creo que ya necesitaba cambiar de aire. Bueno, necesitaba, creo que salir de un poco de la ciudad, de Buenos Aires. Así que, bueno, creo que dentro de las opciones que había, creo que era la mejor. Así que, bueno, contento de estar acá. Y, bueno, sí, ya ha enfianzado, digamos, en el club, con los compañeros. Así que contento. ¿Cómo se da la llegada de ese instituto? ¿Te llama Dagobes? ¿Te llama Bezones? ¿Vos lo conocías? ¿A Diego, ya, digamos? Sí, ya me habían llamado, digamos, a mitad de año, a principio de año. Ya te estaban buscando, claro. Te venían buscando desde hace tiempo, ya sonaba tu nombre. Sí, sí, me habían llamado y, bueno, justo había vuelto a Eurocanzo y, bueno, creo que teníamos la Copa Libertadores. Así que, bueno, creo que por ese motivo me terminé quedando ahí a pelear un puesto. Y, bueno, después me llamaron a mitad de año y creo que creí que era el momento para cambiar de aire. Y, bueno, creo que fue lo mejor. ¿Qué club, digamos, pensabas que era instituto y qué cosas te encontraste cuando viniste acá? ¿Te llevaron a la Agustina? ¿Empezaste a ver los hinchas? ¿Conocer un poco el mundo instituto? No, siempre que vine a jugar, digamos, vine con Huracán acá. Bueno, había venido en la V Nacional también. Creo que la hinchada, la hinchada creo que es lo que más se siente a la hora de venir a jugar de visitante. Así que, bueno, en ese momento me había llamado mucho la atención y, bueno, cuando llegué acá me di cuenta más todavía de lo que es la gente para este club. Y hablabas recién del hinchado y, bueno, tenés dos goles en el instituto, uno en Mendoza, un golazo, aquel gol famoso con Argentinos, falta el gol en Alta Córdoba. Sí, sí, la verdad que no se viene dando, pero, bueno, sí, lo voy a seguir buscando hasta lograrlo. Creo que, bueno, es un punto que, nada, que tengo que hacer un gol acá de local. ¿Quién te dice, Chorito, que después te toca el próximo partido local? Mira. Usted sabe que traemos suerte, traemos suerte, así que cruce los dedos. Imagino, Juanes, en eso que decías de linchada, que te fue llamando la atención, ¿hay alguna canción de la gente de instituto, viste, que uno se le va metiendo en el oído y por ahí está en tu casa, está preparando la comida y canta alguna canción de linchada? Sí, son pegadísimas las canciones, sí, en la que cantan siempre, esa es la de... Y dale, dale, y lo. Y la tres, la cantan en el vestuario. Sí, esa, sí, esa la cantamos siempre. Con Banffy le explotó el vestuario ahí, ¿no? Lo pusieron a Facu Suari al medio ahí y se armó. Sí, sí, ponemos el tema de La Mona y ahí empezamos a cantar todo, pero sí, hay varias canciones que son pegadísimas. ¿Y qué objeto, digo, se han planteado, Jonas, de acá a lo que viene? Todas hablan del hecho de por ahí meterse en una sudamericana, pero se puede pensar en un poco más, no está tan lejos Vélez desde lo numérico, por ahí sí, desde los futbolísticos, es el único club que uno los ve un paso adelante, pero ustedes internamente, ¿para qué creen que están? No, creo que nosotros somos conscientes de que estamos bien ahora. Creo que, bueno, hay que ir paso a paso, pero bueno, el objetivo creo que nos pusimos a principios de año era entrar a una copa. Sea copa sudamericana y, bueno, si es posible al Libertadores, mucho mejor, pero... Y bueno, creo que estamos en mitad de torneo y creo que estamos bien, estamos bien para seguir peleando, para seguir buscando eso, así que, bueno, creo que van por buen camino. Uno viéndolo de afuera siente y percibe que creo que una de las fortalezas más grandes que tienen es el grupo, ¿no? Cuando nos permiten ir a ver alguna práctica, se ve que hay un ambiente lindo. Bueno, hoy contaban que comen un asado casi como un premio, diríamos, de este momento y está bueno en lo que se ha formado internamente, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, hay un grupo de jugadores y, bueno, creo que un poco es lo que busca Diego, formar un buen grupo y, bueno, creo que sí, nos llevamos bien entre todos. Siempre, bueno, en los partidos todos dejamos de lado lo individual y ponemos todo a favor del grupo, del equipo. Y creo que eso se ve en los resultados y creo que también en los juegos, también. Eso es por ahí una de las grandes virtudes, bueno, ya lo conoces a Diego Dao de Huracán. Digo, esa mano que tiene por ahí para acomodar el grupo, para dar las oportunidades en el momento justo al jugador que se la merece. Sí, sí, la verdad que, bueno, yo estuve en Huracán y era parecido. Así que, sí, sí, la verdad que el otro día poner los cambios que hizo nos dieron muchísimo aire y, bueno, creo que por eso terminamos ganando el partido. Y así viene siendo desde hace bastante ya. El que juega o el que entra juega mejor que el que está. Así que creo que hay un grupo que están todos bien, están todos al 100 y, bueno, creo que eso es fundamental. Y dentro de ese ADN, digamos, que le imprimió Davao el equipo, creo que se han convertido en un rival al cual nadie quiere enfrentar. Porque se le hacen difícil a todos. Sí, sí, la verdad que somos un equipo, creo que intenso, muy intenso y, bueno, y que por momentos tenemos buen fútbol. Hay momentos que cuando juntamos un par de pases, creo que somos bastante peligrosos. Y, bueno, pero creo que más que todo la agresividad y, bueno, el ritmo futbolístico que tenemos es lo fundamental. Te quería preguntar de uno de los socios que tenés vos cuando uno ve y cuando la pelota pasa por Lódico y por Acevedo, el instituto florece, ¿no? ¿Cómo es jugar al lado del gato Lódico? No, para mí se me hace fácil jugar al lado del gato porque, bueno, siempre yo lo trato de buscar a él o él veo que me trata de buscar. Sí, nos entendemos bastante y, bueno, creo que los dos tenemos esa virtud, digamos, de hacer jugar al equipo. El equipo encuentra un par de pases más. Así que él que está más en el medio es más notorio. Es más notorio y, bueno, lo necesitamos para el juego. Hoy, Jonas, por ahí son todas flores porque están terceros, porque están en zona sudamericana, pero les tocó también pasar un momento bravo con varias derrotas en fila. Incluso se ha hablado por ahí qué técnico podía llegar a irse o no. ¿En qué te podaste o en qué se podieron ustedes como grupo para sacar esto adelante, digamos? Sí, sí, la verdad que, bueno, habíamos tenido una racha negativa de, creo que cinco partidos seguidos. Sí, más o menos, sí, sí. Y, no, la verdad que tuvimos una charla y, bueno, creo que, bueno, pusimos sobre la mesa que lo principal era el grupo. Dejar de lado los egos, el individualismo y, bueno, creo que dejar todo para el equipo. Y, bueno, creo que no hizo más fuerte eso, unirnos más. Y, bueno, creo que a partir de ahí y que logramos el triunfo con Gimnasial, nos afianzamos un poco más. Obviamente, uno piensa que estás contento. Bueno, el club ha comprado la mitad de tu pase y se te nota con confianza. ¿Qué te gustaría, qué soñas para vos en el instituto en este paso? Dejando un poco de lado los objetivos grupales, ¿qué te gustaría que sea este paso por instituto en tu carrera? No, me gustaría, bueno, que consigamos algo histórico para el club, digamos, o clasificar a una copa o lograr algún título. Eso me encantaría, pero, y, bueno, también tratar de que sea el salto para lograr algo importante en mi carrera. Creo que es un club muy visto y, bueno, creo que por ese lado me vendría bien. Pero, bueno, lo principal es conseguir algo grupal. Una de las últimas jornadas de mi parte, recién hacía referencia, bueno, al grupo fuerte, que habían hablado como grupo por ahí en un momento bravo, cómo es tener un líder como el Palomo Narcon, que la gente lo quiere muchísimo acá en el instituto por el gol del ascenso. Esta semana, no sé si pudiste escuchar un audio de un hincha que habla del Palomo y se emociona más no poder hablando del capitán que tienen. Se lo veía después del partido con Banfield, que los reunió a ustedes y les decía algunas palabras. Te pago un poquito, pero también, ¿no? ¿Cómo es el Palomo en esas cuestiones? No, el Palomo, la verdad que, nada, una excelente persona que, bueno, a mí me ayudó muchísimo en afianzarme con el grupo. Él siempre está pendiente si te hace falta algo, si estás bien o si te pasa algo. Es muy positivo, digamos. Uno lo ve hablando siempre con todo. O sea, es un tipo como un gran reunidor. Él está siempre buscando que los compañeros estén bien, digamos. Claro, y bueno, como que él también te da la confianza de decirle algo, digamos, si te pasa, de confiarle la palabra a él. Y bueno, creo que más que todo, él hace que se una al grupo. Y bueno, creo que en ese sentido me ayudó muchísimo a mí. No, pregunté quién pagó el asado hoy, pero por lo menos el Palomo se puso ahí en el fuego o no? Sí, el Palo siempre está metido. O mando a alguien a laburar. No, no, está metido siempre. O compra la carne, o hace el asado, siempre algo hace. Y bueno, así que creo que hoy le pagaron a los chicos nuevos que habían llegado. Ah, mire usted. Y los que debían multa. Y el musicalizador del grupo, ¿quién es? El Palo también. El Palo C. ¿Domina todo? Sí, domina todos los estados. ¿Qué música le pone el Palomo ahí? Le gusta mucho Euge Quevedo. ¿Y vos sos del Palo ahí o no? ¿Qué escuchas? Sí, sí, me gusta el cuarteto. Un poco de cumbia también, le meto. Sí, me gusta la música. La mona. Sí, sí, se escucha bastante. Está bien. Siempre preguntamos acá de algún apodo. No sé qué apodo tenés, porque bueno, por ahí el hincha no te ha agarrado todavía un apodo. ¿No te han puesto uno todavía acá? No, no. Bueno, todos me dicen negro. El negro a suedo. Así me dicen bastante. Y te decían vuelta varios ahí, porque la arcoña me llevaba vuelta, ¿viste? El negro puebla también. Sí, sí, parece. No, hay varios, pero bueno, la gente me dice así negro, mía. Está bien. Bueno, le agradecemos a la gente de VG Turismo que nos acompañan. También a Mauri Ortega, nuestro operador estrella, que lo tenemos acá editando siempre el podcast Mundo Gloria. Mandamos saludos a la gente con cabrón también, que seguramente vamos a tener mucha audiencia. No sé si hay alguna amiga allá que le puedo mandar un saludo. Nada, 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 nada. Tenga todos los amigos, que el grupo del bajo, bueno, eso, siempre me junto con ellos cada vez que voy. Bueno, toda la familia y los otros amigos que tengo también conocidos. Creo que ya hay varios hinches de la gloria, allá de este año, por lo menos, ¿o no? Sí, sí, siempre que voy a algún club están hinchando por ese club, así que bueno, creo que siempre me alienta la gente del pueblo, siempre te tiro un mensaje, una llamada. ¿Te ha venido a ver la familia algún partido así, no? Sí, sí, viene más seguido, ahora que estamos más cerca, así que se hace más fácil. Bueno, Agu, esto es así, queda prometido, creo que se viene pronto el gol de Jonás Sevedo en Alta Córdoba. Toco madera, mira, toco madera. Toco madera, anótelo, porque bueno, y agradecerte a vos, porque bueno, esta semana el invitado lo trajiste vos. Ojalá, y bueno, si se le llega a dar el gol, le vamos a pedir que nos ayude a traer alguna de las figuritas difíciles que todavía, o sea, vino todo el plantel casi, nos faltan dos o tres que lo estamos ahí negociando, pero bueno. Primero, ojalá le traemos suerte, Jonás, gracias por acompañarnos. Y bueno, y suerte en Santiago del Estero, otra final. Sí, va a ser bastante duro, pero bueno, vamos a ir a pelearlo y tratar de traer un triunfo. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ha sido un gusto, nos reencontramos la semana próxima con otro capítulo más de Mundo Gloria.